Volvemos a la expenitenciaría, donde el día de hoy hubo tres heridos de gravedad y los reos de la Galería 6 se preparan para atacar a los internos de la 7. Es por esto que Gendarmería debe desarmarlos cuanto antes y así controlar el conflicto. ¿Están cobrados? Condiciones, condiciones luz verde para ingresar. Ahora. ¡Vamos! 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 Gran parte de los reclusos no se esperaban esta intervención nocturna, lo que disminuye de forma considerable su capacidad de reacción. Mientras se registran las galerías 6 y 7, sus habitantes son trasladados al gimnasio. Es ahí donde serán revisados. Como este sujeto que fue sorprendido portando un cuchillo. No me digas, sea un cuchillo o una cocinera es un arma de todos modos y como tú bien sabes constituye una falta, así que amigo, te vas derecho a la guardia interna. Pero tú no serás el único de esta noche, porque este recluso también quería pasarse de listo. ¿Qué le encontraron? Un microchip. ¿Qué es el colochip, flaco? Mala conducta querrás decir, porque tener un chip de celular en tu poder no está permitido. Me imagino que eso ya lo sabes, así que te invito a la celda de aislamiento. Muchas veces cuestionado nuestra institución de por qué mañana se encuentran estoques nuevamente o en definitiva vuelven a pelear. Es porque ahora nos vamos a encerrar y durante la noche los que tienen menor generquía dentro de su banda o en realidad empiezan a realizar estoque, elaborar estoque de cualquier elemento, ya sea de literas, cañerías, etcétera. Tal como lo dice el mayor, los internos encontrarán la manera de volver a armarse. Ahora serán devueltos a sus respectivas dependencias y a pesar de que sabemos que la calma durará muy poco. Podemos decir que el operativo fue todo un éxito. En el registro de allanamiento de dependencias se encontraron 131 armas blancas, 138 litros de chicha artesanal y 8 aparatos celulares con su respectivo chip y batería. Eso es lo que se encontró el día de hoy. Este fue un factor sorpresa. Con este allanamiento nocturno esperamos que los ánimos se calmen por un tiempo, aunque sabemos que estas galerías no descansarán. Y esta misma noche buscarán la manera de fabricar nuevas armas. Amanece la expenitenciaría y al iniciar nuestra jornada junto a Gendarmería nos encontramos con... ¿China? Luego, en alerta máxima tras las rejas. ¿Qué te pasó? Nada, buenas tardes. No, salí a dar una vuelta para afuera y a ver si me da un módulo A de estar homosexuales. ¿Pero por qué estoy aquí en Cerrado? Sepa qué hizo ahora Chayna para estar nuevamente aislada. Igual es mucho, le despega mucha bohemia, pero yo trato de no... ...de ser más reservada. ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!